Nuevo tropiezo de los Rojos esta vez frente al Fuentes. El Jamón Calamocha llegó hasta el Estadio San Miguel con cuatro cadetes para intentar solventar las bajas de varios jugadores. El partido empezó igualado pero tras un córner en el minuto 26, el Fuentes marcó el primer gol. Antes del descanso en el 43, Matar marcó de penalti para los nuestros. Los Rojos podían haber conseguido el 1-2 pero a falta de 10 minutos para el final, los locales se sobrepusieron y marcaron el segundo en el 80 y el tercero y último en el 86. El Jamón Calamocha continúa en sexta posición pero las posibilidades de ascender se esfuman poco a poco. De 19 jugadores que componen el equipo principal, cinco están lesionados y dos cumplen sanciones. El domingo que viene podrían volver al terreno de juego José Micarramiñana y Juan Rodríguez después de sus respectivas penalizaciones. Más costosas serán las incorporaciones de Suárez, Peque, Guzmani o el portero Pablo, jugadores clave en el equipo que sufren lesiones de diversa gravedad. El ascenso se pone ya a 13 puntos de distancia y aunque Carrascosa asegure que sigue ilusionado, también reconoce que la situación por la que pasan actualmente les hace vulnerables ante cualquier equipo de la categoría, incluido el de Cera, penúltimo clasificado, que visitará el Jumaya este domingo.